Deberíais de poneros tan cerca Hola ¿No has visto mi stream? No Está educativo Y tú no lo estás viendo Pero te estoy escuchando al lado Estaba ahí abajo, mentiroso Pero se te escucha igual, po Pero tú me abriste la puerta, po ¿No viste cuando el Frank Lamía el sapo? Te lo perdiste Estaba lamiendo el sapo El chat aprendió El chat tiene que hacer el experimento Estamos en laboratorio